Que Fede Cámaras se haya reunido con el régimen no tiene por qué desconcertarnos. Obviamente cada quien tiene la necesidad de preservar y de sobrevivir ante la tragedia que estamos viviendo. Cómo en efecto una familia pobre, hambrienta, va en búsqueda de los CLAP o aquellos que van en búsqueda del gas o de la gasolina. Y eso no nos hace cómplices del régimen. Somos víctimas de ello. Eso es uno de los elementos. El segundo elemento es, tampoco es sano, prudente ni inteligente salir a celebrar que nos reunimos con el régimen. Son dos cosas y dos parámetros totalmente distintos. Y eso tenemos que contextualizarlo de ese modo para poder comprender lo oportuno y eficiente de una estrategia que nos lleve y nos conduzca a salir del régimen y superar la tragedia que vivimos. Comprender el marco de necesidad que tenemos todos los venezolanos y por supuesto actuar en consecuencia. Gracias.